Es interesante, la verdad que muchas veces tenemos una tendencia a ver el vaso medio vacío y realmente para hoy ofrece muchas oportunidades, no solo para grandes inversiones, no solo porque tiene una macroeconomía estable, la verdad que tenemos muchos vecinos que tienen mucho más turbulencias, los vecinos más cercanos, Argentina, Brasil, tenemos la suerte de tener una moneda muy estable, poca inflación dentro de la región, a pesar del contexto y lo hablaron hace poquito tiempo, el tema del combustible nos está afectando, pero una inflación dentro de todo controlada, una política monetaria bastante estable también y eso es un aliento también para la inversión, tanto para la inversión extranjera como para un joven emprendedor que quiere empezar un negocio y necesita un poco esa estabilidad, esa proyección. Entonces te diría que es algo que también me sedujo cuando, como mencionabas, ingresé en la UIP, en la UIP joven, fue un factor muy interesante de motivación porque rodearse de 200, 250 jóvenes de distintos ámbitos, muchos rubros económicos diferentes, de pequeños microemprendedores que empezaron de cero a jóvenes que son dueños de empresas muy grandes y reconocidas en el rubro y esa mezcla también es un ecosistema muy enriquecedor, te diría, como para motivarse entre nosotros y ir empujando y un grupo que ve el lado medio lleno del vaso. Bueno, y justamente cuando uno piensa Unión Industrial Paraguaya, UIP, no sé, se imagina solamente a las grandes empresas y sin embargo el sector industrial no está exento de esto que es, como está compuesta nuestra economía mayormente de MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Totalmente, yo creo que el ecosistema de hecho se sostiene gracias a las MIPIMES y es uno de los factores preponderantes, digamos, una gran empresa necesita de la empresa mediana y pequeña que le hace mantenimiento, de la empresa pequeña y mediana que hace logística, etc. Entonces, un ecosistema que se complementa. Dentro del grupo, y te diría algo que me parece muy interesante porque es muy vinculado a nuestra actualidad, dentro del equipo y de los jóvenes que conforman la UIP joven, tuvimos dos premios muy interesantes en las últimas 48 horas. Un joven con sus compañeros que se llama Pablo Stagny, que gracias a una empresa innovadora que se llama Remango, busca revalorizar el mango dentro del Paraguay, que es un recurso que es muy valorizado en el exterior y del cual no estamos muchas veces, lo hemos tirado en la vereda y sin sacarle provecho. Yo siendo francés, un mango sale 12,50 euros, 2,50 dólares en góndola, acá por un producto que se está tirando. Entonces, ahí hubo una oportunidad, esos jóvenes identificaron una oportunidad y presentando de una buena forma, lograron conseguir un premio en Estados Unidos anoche con una premiación muy interesante para buscar inversores extranjeros para darle más cuerpo a ese proyecto. En otro ámbito, totalmente diferente, tenemos una compañera, Guadalupe Eliseche, que fue a concursar para gastronomía, a presentar gastronomía paraguaya en Colombia y también anoche ganó un premio vinculado a la gastronomía, mostrando también la excelencia en ese sentido de la juventud paraguaya. Entonces, es algo que nos enorgullece dentro del gremio, pero que tiene que enorgullecer a la ciudadanía en su conjunto. Ahora, Benova, teniendo en cuenta estos ejemplos que nos estabas dando también y sobre todo considerando que sí tenemos estas oportunidades de negocio y de inversión aquí en nuestro país, de repente, como miembro también del directorio de la UIP, ¿qué es lo que ustedes ven que se necesita para impulsar aún más a los jóvenes a que empiecen a meterse mucho más y sobre todo también empezar a ver también ese vaso ya medio lleno y no medio vacío? Mira, hay cuestiones que son recurrentes dentro de las conversaciones entre nosotros. Hay una realidad que es, por ejemplo, la dificultad de la financiación. Muchas veces la gente puede emprender por recursos propios o por amigos o familiares, pero lamentablemente no tenemos un ecosistema que es muy favorable para la financiación de proyectos de MIPIM, etc. Entonces, claramente ahí sabemos que hay una oportunidad, o al menos un freno al desarrollo de este tipo de emprendimiento.